Bueno, tenemos la gran noticia cuando hay gol de Arsenal en Liniers, Vélez 2, Arsenal 1, descuenta el equipo ferretero. Tuvimos la gran noticia de que se está trabajando con todo, hicimos la recorrida la semana anterior y bueno, estábamos planificando nosotros cómo va a ser el encuadre de los escalones y demás y vemos que en la bandeja alta se está trabajando con todo y ya comenzó el encuadre de todos los escalones. Sí, gracias a Dios y a la comisión, estamos más o menos bien, estamos más de un cuarto ya encuadrado y bueno, estamos hablando muy bien, la gente de la butaca dijo que si tiene que trabajar de noche va a trabajar de noche para que estemos, para que lleguemos a tiempo con lo que queremos, con la sorpresa que te dije la vez pasada. Así que bueno, o sea... Ya ha trascendido, ¿no? Así que podemos de alguna manera comenzarla, en otros medios la han dicho. La idea es que esté toda la platea colocada más allá de lo que hay cierta capacidad que va a permitir la prehide. Sí, 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 vamos a respetar eso, pero va a estar toda colocada así igual. El problema, ojalá que nos ayude un tiempo, acá nos está ayudando, que no llueve, ahí tiene que nos atrase un poco. Pero venimos bien, Daniel, venimos bien, la gente trabajando a full, no solamente la gente en la empresa. Hoy, hoy, decían yo, estoy gripado, pero no pude ir hoy, estoy gripado. Y luego, hoy, me mandaron fotos que te han pintado todas las, de la erico, toda la mayoría de las barandas, los entre, los separadores de plateas con plateas, la verdad que bien, venimos bien. Hay como un renacer dentro del espíritu de todos los independentistas que están trabajando en el estadio, ¿verdad? La verdad que sí, lo hablamos la vez pasada y cada vez más, y encima no nos caemos. La verdad que la gente nos vino a ayudar, la gente viene todos los días, cuando no pueden venir uno de los chicos, vienen otros dos, podemos venir dos, o sea que vamos bien, vamos muy bien. Esta vez sí se va, con Vélez se va a ver muchas mejoras, y con Vácil, bueno, igualar. Ojalá sea toda la fiesta de ese partido, o junto con todas las cosas que vamos a presentar. Perfecto. Pero bueno. Me dijo Daniel Ciudad, secretario administrativo de la institución, y ya estamos autorizados a decirlo públicamente, que la comisión directiva te ha designado como presidente de la subcomisión del Estadio Libertadores de América. Desde aquí, Independiente Gran Campeón, te felicitamos, y sabemos porque todo lo que has hecho, ya por el estadio, junto con Daniel Ciudad, Daniel Losensos, y fundamentalmente con Hugo Dino Barresco, ¿no? Este reconocimiento para el movimiento Daniel Rojo es muy trascendente y merecido. Sí, la verdad que las cuatro personas que han nombrado, estamos hace muchos años por esto. Y es todo un honor que me hayan designado el presidente de la subcomisión, la verdad que lo hago con muchas ganas, lo tomo con mucho entusiasmo, igual que toda la gente que está con nosotros. Podés nombrar, si te olvidás alguno no importa, te va a perdonar, pero los que te recuerden que integran la subcomisión del estadio, sería bueno que la gente se vaya enterando. Sí, igual me gustaría que vengan, te vamos a mostrar los adelantos, van a estar todos los chicos, me gustaría que saquen las fotos. ¿Qué día va a ser esto? Un martes o mierda. Un martes, perfecto. Ah, pero combinamos telefónicamente. Pero sí, te nombro, está Ricardo, Ezequiel, Diego, Oski, Nicolás, Carlitos, Yair, toda esta gente estando en la mano. Entonces para el gran asado cuando se coloque la última butaca, acá tenemos el vino con la presencia de Carlitos Nicolás en la subcomisión. Sí, sí. Y del bueno, además. A Carlitos le decimos que sí, siempre lo cargamos un poquito con el tema de la bebida, y si el otro día le hicimos un asado, que dejando cosas que se van haciendo, y esta semana haremos, le dijimos que cada vez que veamos el adelanto de hecho y propuesta que nos ponemos semana tras semana, vamos a festejar con un asado, y bueno, bienvenido llega. ¿Qué significa que las cosas las vamos cumpliendo? ¿Entendés? Sí. Semana a semana. O sea que volvemos que sigamos con un asado todos los viernes, quiere decir que las cosas se van cumpliendo. Bueno, y es muy bueno también la nota de la página web del club, esto no es una incongruencia, lo voy a contar porque las fotografías que se han colocado en la página web sobre las obras, digo no es una incongruencia porque, como no está el nombre de Tribuna Alta Ricardo Bochini, a nuestro entender oficial, ¿verdad? Para nosotros se llama Sande Cortés, como se ha llamado Sande toda la vida, desde que existió la Tribuna Bandeja Alta y Cortés es el sector nuevo. Sí. No entendemos por qué figura tres veces en el texto, pero salvo ese detalle, la nota es buena y refleja una fotografía realmente estupenda, ¿no? Sí, la verdad que sí, las fotos y todo, sí. Y nosotros pasamos todos los días que hacemos algo, les informamos la comisión, les mostramos fotos, les llevamos, o sea que... Y esperemos también, mirá, ojalá se nos dé, tener el estacionamiento también, esto es una... ¿Cómo va a ser el aumento de la capacidad? ¿Por qué se gana el lugar? Sí, porque tenemos desde la salida del sector parque, de la cancha, tenemos más de 30 metros estacionadamente, la peruvide dice que tiene que haber, que hasta 16 no hay problema, o sea que ahí ganamos 14 metros hacia el estadio, y después para los costados ganamos por lo menos 25 metros para un lado y 25 para otro, o sea que va a entrar 60 autos más. También la planificación es muy buena, ya mandamos a ver el tema de las balas, que necesitamos que sean iguales, las vamos a pintar todas, y vamos a diagramar, replantear y pintar en el piso con pinturas de febrera de noche, o sea, el proyecto también es muy bueno, y ya tenemos el ok también, así que eso es más importante todavía. Las fotos que se han mostrado, figura una de un arreglo, una instalación que se está haciendo en una bandeja portacables, y he visto que han quitado los focos, ¿por qué ha sido esto? ¿Van a reinstalarlos con un nuevo procedimiento? Se van a reinstalar, se van a modernizar, se van a cambiar algunos, se está haciendo todo para, y se va a pintar también, ciertos lugares que había focos y que estaban para recondicionarlos, y en realidad la parte de ellos había una parte que se tiene que revocar, pero no se va a pintar sobre todo, viste que había muchos lugares, había emulaciones y todo, desde la terminación, entonces no queríamos pintar tan así de arriba, porque iba a quedar feo, así que también se iba a tratar de revocar. Son detalles que por ahí no se da cuenta, o sea, nadie en Boyce por ahí sí porque ve siempre, pero por ahí la gente no se da cuenta, y son cosas que también se están haciendo. Y todo lo que es Faros, lo que podamos cambiarlo, no va a ser más nuevo, ya hemos hecho un pedido, para muchas, para muchas luces que nos van alrededor de toda la cancha, los pasillos y demás, se va a iluminar el pasillo que lleva a la gente visitante al lugar de las cabinas, se va a hacer el piso nuevo, y se va a iluminar todo, que la verdad no tiene obligación, no vergüenza, así que también tenemos la autorización para eso, con muchas cosas van a cambiar, ¿qué es lo que te implica, Daniel? Como se pusieron la luz una vez pasada en el túnel que lleva al visitante, y nadie se da cuenta de esas cosas, bueno, del otro lado también, los que van a, los que llevan a los busquitos visitantes, a la comisión directiva para las cabinas, también se están iluminando, así que todas esas cosas las estamos haciendo, ¿no? Perfecto, perfecto, claro que sí. Y contando a la gente de Independiente Gran Campeón, la M1220, y también a Franco Diperna, que nos está escuchando en La Plata, ¿cómo está el tema de los baños, ¿no? Para el nuevo sector, digamos la parte vieja, que ahora va a estar prácticamente nueva, con todos los arreglos que están haciendo, Herminio Sande, los baños de ese sector, porque los baños del sector Cortés Nuevo, ya estaban en funcionamiento. Sí, los baños son hermosos, los sectores Andes, Cortés, son hermosos, son, son muy lindos, tenés que verlos, de verdad son muy lindos, y nosotros, también se está empezando a, a trabajar con todo, lo que nosotros necesitábamos, era, bueno, empezar rápido con lo que es, las plateas, y los escalones, que era lo que más iba a tardar, y, conjuntamente con eso, creo que esta semana, si no es esta semana, el miércoles, o el martes, ese team ya tenía, ya tenía el agramado, para el tema de los baños, o sea, ese team es, es el, arquitecto que está con nosotros, y que está en la subcomisión también, así que, vamos a seguir, y estamos, también ya hemos, ya tenemos los caños, para, para hacerle, el sabote a todas las, las gargantas que, 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 que desbordan, por no tener buena salida, ya tenemos los caños también, no sé cuándo, y eso, no sé si vamos a llegar para terminar eso, pero, ya los materiales los tenemos, para que nunca se vuelvan a inundar, las gargantas, que es importantísimo, perfecto, el barco exterior, el contorno exterior, de la bandeja alta, y obviamente, la, la recoba, ¿tienen idea de que, de pintarlo en el futuro? Sí, la parte de las botacas, las botacas, sí, no, no, me refiero a la parte que era en la calle, Ricardo Enrique Bocchini, no, esa es la mierda, pero primero tenemos que sacar todo lo, antes de pintar, también, justamente, estábamos viendo con Damien, con Giovane, estábamos viendo el otro día, que paramos, entramos por, 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 por la Bocchini, no por la Alcina, sino por la otra, que es un nuevo, y paramos, y para pintar todo eso, tenemos que terminar con, no me explique, que está tampado todo con, con portones, soldados, con chapas, nosotros tenemos que terminar con eso, tenemos que, que levantar, con mapostería, lo que, lo que corresponda, y además, hacer portones nuevos, una vez que terminamos con la mapostería, la idea, la, más, la pintura, ya la tenemos, la pintura para, para el rojo, el rojo lo tenemos, si es un color rojo similar al del sector erico, es, lo que es exactamente, que cuando estás al playón, todo ese mismo color, la gente, bueno, que nos da la pintura, este, ya tenemos, ya tenemos los colores, pero, o sea que la pintura, si teníamos terminado la mapostería, ya terminamos pintando, bien. Perfecto, perfecto. Bueno, y de la garganta número 3, que se sabe, cuál es el proyecto, dentro del cronograma, en cuántos meses se comenzaría. Mira, no, no, la idea y, dentro del proyecto estamos hablando, bien. Y en lo que ahí ya está, lo que ahí ya está, y se va a hacer, y dentro de, ahí están los Washington, Los Washington. Es que una cosa, no creo que falta nada, no creo que falta nada, falta poner la fecha de inicio, nada más por eso. Mira, qué noticia, eh. Bueno, ya han limpiado todo abajo, han desmalezado, y han sacado todos los escombros que había ahí, o sea que es un buen inicio para el comienzo de la obra. Sí, yo me imagino la cancha terminada, va a ser un orgullo para nosotros, y para toda la gente independiente. Desde ya que se va a hacer. La verdad, nos han felicitado, no sé si se han dado cuenta, pero el CESTE está bárbaro, lo estamos dejando bárbaro, la gente que, que está trabajando en conjunto con la gente del estadio, es espectacular, nos ha felicitado la gente del Atlético Rafaela, nos han felicitado los dos árbitros, la árbitra de la tercera y la primera, nos guste, a mí me lo dice con orgullo, nosotros cambiamos el CESTE en un mes, en un mes ha cambiado la cancha muy importante. En muchos sectores, en muchos hábitats del independiente de Avellaneda, como puede ser Santo Domingo, Huilde, la sede y el estadio, se ven mejoras, ¿no? Esto, realmente es lindo de remarcarlo, la presidencia de Hugo Moldano, con su comisión directiva, están, de alguna manera, asombrando, ¿no? a todos los asociados. No, no tengas dudas, nos asombramos nosotros, nunca tuvimos duda nosotros de esto, Daniel, este, nosotros, ya hemos nombrado, hay cuatro personas que, que, Hugo, Daniel, Daniel, yo que estamos hace, muchos años, con, con la idea de, de independiente, bueno, que vuelva a ser lo que, lo que siempre, tuvo que ser independiente, lo mejor, este, y, y nunca dudamos en esto, por eso, tú nos asombramos, a mí me asombran igual, ¿cierto?, al día, que voy al estadio, que necesitamos algo, que hacemos un proyecto, que, contamos las cosas que nos gustan, nos escuchan, te voy a repetir, bien, a ver, nos, nos llaman por teléfono, estamos para el centro, para el estadio, estás ahí, sí, estamos acá todos, o sea, eso es una, eso es una cosa muy importante, a nosotros, nos vemos muy listas, cuando nos ponen re contentos, que vengan todos los días, a ver cosas nuevas, ¿entendés? te diría que sí, y, y, y es un orgullo, ¿verdad?, yo te lo dije en la pasada, parece, reiterativo, ¿no?, es un orgullo, pertenecer a esta comisión. Bueno, muchísimas gracias, Lex, y, este, Marcelo Galeotto, después me tiran la bronca en casa, antes, pero que te llamó el escuto, la critorita hoy también, este, no, no, pero no, hoy he sido moderado, moderado, hemos, hemos charlado sobre el luto, con Daniel Luzanzó, que le, que le, que le pareció, que le pareció muy bien, bueno, te felicitamos, que te recuperes de tu gripe, obviamente no vas a estar en la plata, y bueno, vinalo por televisión, y escuchalo por cadena de contos. Sí señor, un abrazo muy bien. Un abrazo, un abrazo, exacto, A mí va a toda la bien. tal vez. Marcelo,